Esta podría ser la prueba que ponga en evidencia al cantante Enrique Guzmán, quien es acusado por su nieta Frida Sofía. Pero, ¿de qué la está acusando? Está de más hablar del tema, ya que es muy delicado. Recientemente la joven publicó una foto donde ella aparece junto a su abuelo. Esta foto relata lo mal que la pasaba Frida Sofía, ya que puede verse en su cara el terror que le tenía a Guzmán. Pero lo más llamativo son las importantes revelaciones del astróloga más famosa de México, se trata de Moni Vidente, quien dijo algo que llama mucho la atención, porque podría cambiar el curso de lo que se sabe sobre el polémico caso, ya que asegura que lo que dice Frida Sofía es real. Y esto no es todo, pues se vendrán más acusaciones para el polémico cantante, padre de la Guzmán. Incluso puede ver que todo esto podría agudizarle sus enfermedades, y hasta podría esperarse lo peor. Sin más que decir, empecemos. Frida Sofía solo lamentó no haber grabado cuando sucedió todo, pues de esa forma podría evidenciar a Guzmán. La polémica joven tan solo se limitó a publicar una foto de ella de pequeña frente a su abuelo, Enrique, que la muestra con una cara de impacto. En días pasados, la joven acusó al cantante, y ahora refuerza lo dicho con publicaciones de personas que dicen que le creen a ella. Para todos los que quieren pruebas, perdón, pero no tenía cómo grabar, pero una foto dice más que mil palabras, comentó en su publicación de Instagram. Además mencionó que esta es su misión en la vida, y solo espera que las cosas caigan por su propio peso, pues evidentemente, espera que se haga justicia. A favor de la joven están las revelaciones de Moni Vidente, ya que la astróloga asegura que la joven de 29 años dice la verdad, y que todavía está lo peor por venir para la dinastía Pinal. La astróloga fue al programa de Mimi Contigo, en el que hizo fuertes predicciones sobre este caso que ha estado en boca de todos en estos últimos días. Moni Vidente sacó la carta del loco para Enrique Guzmán, y dijo que esto significa que habrá más acusaciones hacia el cantante, muchas de estas que resurgieran del pasado, en donde será evidenciado por mujeres famosas del medio artístico, y por personas que no tienen que ver con el medio, de las cuales se aprovechó. También la carta indicó que la joven Frida Sofía sí tiene la razón, por ende dice la verdad. Además indicó que Alejandra Guzmán siguiera sin apoyar a su propia hija, y en ese sentido, la intérprete se verá involucrada en demandas. Por otra parte, también reveló que la dinastía Pinal Guzmán se verá involucrada en un cambio radical, debido a que salió la carta de la muerte, por lo que habrá cambios drásticos en la familia. La Vidente señaló que Silvia Pinal, al enterrarse del escabroso acontecimiento por el que está pasando a su neta, tendrá graves problemas de salud, como un derrame o algún problema similar. Aquí te muestro el audio. ¿Qué le va a pasar a Frida junto con toda la familia Pinal? Que es una pena y te das cuenta, a Enrique Guzmán le sale la carta del loco. Esta carta es muy fuerte, junto con la carta de la torre. Estas dos cartas dicen que definitivamente van a salir más acusaciones contra Enrique Guzmán de varias mujeres hace años atrás. Que esta carta me está diciendo que Frida Sofía sí tiene la razón. Que fuerte. Que sí tiene la razón y aquí lamentablemente Alejandra Guzmán no se ve que la vaya a apoyar, pero sí se ve en cuestiones de demanda. Pero lo peor viene. Todavía viene lo peor para toda la familia Pinal, la familia Guzmán, la carta de la muerte, la carta 13, el cambio total y radical completamente rondea toda la familia Pinal. Enrique Guzmán va a estar involucrado todavía en varias cosas que lamentablemente yo le veo muy delicado de salud. Toda esta tensión que está sufriendo tiene 79 años. Bueno, yo tengo una duda. Alguien que es mayor y que queremos mucho el México es, doña Silvia Pinal. Le sale a Silvia Pinal la carta del horcado. Que no sabe todavía. Todavía no sabe. Ahorita en este momento 12 de abril, Silvia todavía no sabe lo que está pasando con su nieta, con Frida, con su hija, ni con este Enrique Guzmán. Pero no tarda en saber y yo la veo muy delicada de salud en cuestiones de su mente. Le puede dar un derrame, un infarto, madera, madera, tocaba madera. Pero son situaciones muy fuertes. Y lo dicho por la vidente, ya empezó a cumplirse, pues Frida Sofía al fin interpondrá una denuncia penal en contra de su abuelo materno. Así lo aseguró un reconocido periodista, quien dijo haber recibido la información tras platicar directamente con la joven de 29 años. El comunicado refirió que Frida Sofía estará asesorada por los abogados de su padre, el empresario Pablo Moctezuma, quien le ha mostrado su apoyo desde que ella hizo la fuerte revelación. Cabe destacar que esta noticia surgió luego de que Alejandra Guzmán respaldó a su padre públicamente. Incluso la intérprete le brindó el apoyo para remeter contra su propia hija. Es por esto que la joven Frida llegará hasta las últimas consecuencias para que todo caiga por su propio peso y no le importa que su madre esté en medio del camino. Otra reacción que se cumplió de la vidente fue la reacción de Silvia Pinal al delicado suceso de Frida Sofía. La primera actriz ya rompió el silencio, lo que quiere decir que ya se enteró de todo y al parecer como dijo la vidente, Pinal se encuentra delicada y podría traerle grandes consecuencias de salud ya que el impacto al recibir la noticia fue demasiado fuerte. Luego de toda la polémica lo que se esperaba en el medio del espectáculo eran las palabras de la matriarca de la familia Silvia Pinal. Esto aún a pesar de que la mantenían en su departamento para que no se enterara de lo que sucedía pues se habría dado a conocer que la cuidaban para no generarle un disgusto. Pero ahora la diva del cine mexicano confiesa que es lo que siente ante lo que reveló su nieta Frida Sofía una de sus consentidas. La gran actriz mexicana emitió un comunicado como le habría hecho tanto Frida Sofía como Alejandra Guzmán, pero esta vez Silvia Pinal, quien dijo agradezco como siempre la preocupación e interés de buena fe que muestran por mí. Silvia aseguró que gracias al programa Mujer Casos de la Vida Real siempre se ha mostrado en apoyo a todas las mujeres en condición de vulnerabilidad, pues ahí se dio cuenta que no hay que juzgar sino ayudar. Ya que recordemos que en dicho programa siempre había casos donde las que más vivían cosas malas eran las mujeres. Por ello le envió un mensaje a su nieta en apoyo y le otorgó su cariño como siempre invitándole a acercarse a ella para tratar de manera privada este tema como desde un principio se debió haber hecho con su familia. Frida tu abuela te ama intensamente y no necesitamos a más con los años de experiencia y el amor que te tengo en la vida. He seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento. Resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como siempre lo hemos hecho nosotras desde la unidad y el respeto. De igual manera Silvia Pinal indicó que por ser la matriarca de la familia, su única intención es buscar la mejor solución para este gran problema. Sin embargo, algo diferente a lo que hizo Alejandra Guzmán, por ello es que muchos aplaudieron la reacción de la gran Silvia Pinal, que a sus 89 años, aún a pesar de su edad y de todas las cosas que ha vivido, enfrenta de manera inteligente esta situación, a diferencia de todos los integrantes de la familia que en vez de ayudar solo están juzlando a Frida Sofía. Así que la gran actriz decidió tratar de tranquilizar un poco a todos y poder ser ella quien hable con Frida esperando poder buscar la mejor solución, ya que este tema cada vez más se complica. El apellido Pinal es uno de los más reconocidos en México por el talento que posee cada uno de sus miembros. Pero junto a todo este historial, la llamada dinastía liderada por Silvia Pinal ha estado llena de escándalos y este es uno más. Silvia Pinal es una de las personalidades más icónicas de la llamada época de oro del cine mexicano, pues destacó a tal grado que pronto comenzó a ser solicitada para participar en producciones internacionales. Recordemos que ese no es el primer problema o escándalo familiar que vive Silvia Pinal, pues destaquemos que anteriormente tuvo problemas con su hija Silvia Pazquel. Fernando Frade fue el segundo esposo de Silvia Pinal con quien sostuvo dos años de relación, sin embargo, luego de su separación la protagonista de El Ángel Exterminador descubrió que Silvia Pinal sostiene un romance con él. Eso no fue todo, ambos se casaron e incluso tuvieron una hija llamada Viridiana Margarita Frade Vankels. Desafortunadamente, la pequeña se ausentó a los dos años sin conocer a su abuela. Tras esto, fue la clave de la reconciliación de madre e hija, quienes tras años de silencio reanudaron la relación.